Muy buenos días hermanos, desde la oficina de la JP, queremos dar este mensaje para la solemnidad de la Anunciación del Señor, que celebramos el 25 de marzo. Este día la Iglesia nos propone la solemnidad de la Anunciación del Señor y las lecturas nos van a hablar de esa promesa que Dios ha hecho desde antiguo, es decir, de enviar el Salvador al mundo, el cual se cumplirá en el anuncio del ángel que hace a una jovencita de Nazaret, la cual es María, María que acoge esa palabra, ese mensaje de Dios, ella que está disponible para cumplir la voluntad de Dios y para que Dios se encarne en la historia. Por tanto, esta solemnidad de la Anunciación del Señor es también una fiesta de la alegría, pues se cumple la promesa que Dios ha hecho. Dios que desde antiguo ha dicho de que enviará al Emmanuel y que el Emmanuel nacerá de una virgen, como dice en el texto de Isaías 7, 14. La virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios como nosotros. Es decir, esta promesa que en esta solemnidad de la Anunciación llega a su plenitud, llega a su cumplimiento. Es motivo también de esperanza para nosotros como oficina de J.P., pues el pueblo esperaba la liberación, esperaba la encarnación, esperaba que el Señor se encarnara en su pueblo y con la Anunciación nos quiere recordar eso, la esperanza de los pobres que siempre ponen su confianza en Dios. Esta fiesta nos recuerda a ese pueblo que estaba sometido a la injusticia, a ese pueblo que esperaba la liberación y Dios se ha manifestado, se ha revelado y Él ha querido encarnarse en la historia. La Anunciación, por tanto, también es ese anuncio de que Dios está con nosotros, que Dios se vuelve el Emmanuel, es decir, el Dios que está entre nosotros con nosotros. Hoy más que nunca necesitamos que en nuestra vida podamos sentir esa presencia de Dios para darle sentido a nuestras obras, a nuestros sueños, a nuestras esperanzas, a nuestro trabajo. Es decir, sentir de que Dios acompaña nuestro caminar, acompaña nuestras problemáticas, nuestras luchas, pero también que acompaña nuestras alegrías, porque es Dios que ha querido encarnarse en la historia, poner su morada entre nosotros. Por eso solo falta invocarle a Él, pedirle que camine con nosotros, que nos ayude en nuestra vida personal y en nuestra vida como comunidad. No olvidar también que en esta fiesta una figura importante es María. María porque es la figura del ser humano que se abre a la gracia de Dios. Es la figura del hombre que se muestra disponible a la gracia de Dios. María que colabora en este plan de salvación al decir que sí. El ángel le anuncia que va a ser madre de Dios, pero ella también responde. Es Dios que nos invita, pero deja al hombre en su libertad. María ha respondido y ha dicho que sí. Ha sido parte de ese plan de Dios. Por tanto, la figura de María también nos ayuda a nosotros como seres humanos a poder responder a lo que Dios quiere de nosotros, lo que Dios quiere de nuestra vida. Que esta fiesta pues de la Anunciación sirva para nosotros también motivo de esperanza y alegría. ¿Cuántas veces vemos nosotros en las noticias que solo se nos presentan noticias tristes, noticias malas, que accidentes, que muerte, que destrucción? Pero la fiesta de la Anunciación del Señor viene a recordarnos también que es motivo de alegría, de esperanza, de que también en nuestras vidas podamos ver esos pequeños gestos de Dios que nos van diciendo que Él camina con nosotros, que Él quiere nuestra felicidad. Toda esta fiesta de la Anunciación que nos dé ese motivo de alegría, de que Dios siga apostando por el hombre, de que Dios ha querido enviar a su hijo y ha querido apostar por ese plan de salvación para los hombres. Que esta fiesta de la Anunciación sea ese motivo de esperanza, de alegría y sobre todo de compromiso con el Señor. Que aprendamos a comprometernos en su plan, que aprendamos a decir que sí. Que esta fiesta nos ayude a nosotros como seguidores de esta espiritualidad de la JPIC a poder ser testigo de amor, de esperanza en medio de las realidades sufrientes. Que aprendamos a ser motivo de alegría, de motivación para los demás hermanos y que con nuestras obras también testimoniemos de que el Señor ha querido encarnarse, que el Señor ha querido hacerse el Emmanuel, es decir, el Dios con nosotros. Un saludo para todos ustedes y que tengan una buena celebración de la Anunciación del Señor. Paz y bien.